3 a 0 y aprovechando los minutos para hacer goles. El hambre de un joven como Igea Nacho. El hambre y la ambición de... Él sabe que en este partido, aunque ya esté sentenciado, él se juega mucho. Se juega el seguir sumando tantos, el aprovechar oportunidades. Y lo hace muy bien. La arrancada, el cambio de ritmo es fantástico. Y cómo encara... La arrancada, el cambio de ritmo es fantástico.